...de historias de montaje en el repertorio, que es casi imposible que no se te vaya por donde vas, de verdad, es una cosa que queda la verdad. Está todo muy trabajado, muy bien montado, muy bien acoplado, son chirigoteros del carnaval de Bollullo de muchos años. Esta gente, que vamos a ver ahora, son gente con mucha solera, con muchos carnavales encima, y vienen a demostrar aquí y a disfrutar con el carnaval colombiano, son maravillosos. Bueno, este concurso tiene que ser apetecible para toda la provincia, y eso hay que trabajarlo en ambos sentidos, desde Huelva hacia la provincia, y desde la provincia hacia Huelva. Lo que no puede ser que pase desapercibido para muchos grupos con calidad como este, que está en la final, que se atreve a venir al concurso de Huelva y se presenta en la final, como se atrevió Villarraza el año pasado y se llevó el primer premio. Y tenemos un carnaval provincial enorme, con un potencial enorme, que nos podemos ir a 100 grupos por un poco que se trabaje. Y luego el que quiera venir de otra provincia, pues aquí estamos, porque no estamos en época de cerrar fronteras, sino de abrirlas. Pero cuidar y mimar el carnaval de Huelva y provincia, que tenemos muchas cosas que no conocemos. Completamente de acuerdo. Ya se abre el telón y necesitan unos segunditos para poner las duchas en adelante, y ya se preparan estos chirigoteros de bolluyo, con los que lo vamos a pasar de miedo. Señores, no se lo pierdan. Hay una cara tan dura, gente con cincuenta y pico años, poniéndose en medio en pelota aquí en el escenario. Hay algún guayabito, hay algún guayabito, creo yo, me han dicho, porque yo no me he fijado. Por aquí de cerca lo va a ver bien, no te preocupes. Yo me he fijado en el de cincuenta y pico años, me digo, coño, pues ahí voy hasta yo, ¿eh? Porque si ese hombre está ahí con su pucha, con su barba, con esa cara, pues yo tengo que estar ahí también. Vamos a disfrutar de esta maravillosa chirigota de bolluyos, aquí canta cualquiera. Ya siete de la mañana, ya está la cosita buena, y las abrí la puerta de casa, me dice mi suegra, riendo, ¡ay! ¡Manuel, ya está aquí! Después de una hora de atajo, y llega tan real trabajo, me encontré a mi jefe muy serio, mirando la hora y haciéndome así. ¡Manuel, ya está aquí! Me he sentío más agobiado que Casillas con el Mauriño, y es que he estado más apretado que el falete en un tobogán. He tenido un día más negro que el Rajoy y el Ponte Vedra, un día más raro, más raro que de a Pablo Iglesias vestido como unión. Pero en el baño lo olvido todo, pa' mí es como un spa, y es pa' cagar, y es pa' mía, y es pa' cantar carnaval. ¡Ducha, Manuel, ya está aquí! ¡No, 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 ya está aquí! Yo creía que eran otros carzoncillos, yo creía que eran otros carzoncillos que tenían ahí atrás colgados, sinceramente. No creían que eran los mismos que llevaban puestos. Pero fíjate la cantidad, como te digo, de cosas que tienen que coordinar. Madre mía, son maravillosos, la verdad. Es todo, hasta el ruido de las papeleras, cuando meten supuestamente la ropa a las papeleras y hacen el ruido a la vega, hasta el ruido de los zapatos. Todo eso va coordinado, va ensayado. ¡Chavales, atentos! Ahí está, vamos a disfrutar. Tremendos los ensayos. Hay que valorar también la publicidad que llevan en cada ducha, ¿eh? Un apoyo a esas empresas que apoyan el carnaval, ¿eh? Vamos a poner aquí, ahora, mijito, la radio. ¡La radio! ¡La radio, eh! Y vamos a ver lo que canta una chirigota que canta aquí hoy en la final de Bollullos del Condado. ¡Vamos a escuchar! Huelva se despide el año 2015 haciendo historia. Cinco deportistas urbenses han alcanzado la cima mundial al ser campeones del mundo en sus diversas modalidades. ¡Vámonos, vámonos! Quiero que el mundo sepa... Quiero que el mundo sepa... Que vuelva a mi provincia... La tierra donde yo vine a nacer, la tierra donde el vino es diferente, eres cultura pura, universal, porque eres la capital más antigua de Occidente. Y aunque Ecuador incompetente destruyan tu yacimiento, siempre serás nombrada y recordada como gran ciudad por tu riqueza artística y patrimonial. Ciudad que sigue viva y sigue haciendo historia en la actualidad con el deporte. ¡Vamos a escuchar! Y para mí no hay más orgullo que poder decir aquí que son campeones del mundo y son orubenses, campeones y orubenses. ¡Vámonos! Y para mí no hay más orgullo que poder decir aquí que son campeones del mundo y son orubenses. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡La radio, eh! Ahora no vamos a poner la radio. Ahora vamos a poner nuestros corazones y nuestras voces y le vamos a dedicar este paso doble a todas las agrupaciones que han pasado por este teatro a la gente que muestran su apoyo en el carnaval y para que este concurso funcione como tiene que funcionar. Así que, para todos vosotros y para la FOPA porque se va a encargar de pagar la factura del agua de todos nosotros. ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos! ¡Déjame que te cuente! Déjame que te cuente lo que siento esta noche Me faltan dedos ya para contar los años que llevamos en carnaval y fíjate tú qué casualidad que no me atreví a cantar sólo por miedo a fallarte y aunque tuve compañeros que intentaron animarme me acostumbré a sentirte tan cerca y tan lejos a la vez pero he escuchado que eso deja de atraer y aquí me tienes vuelva cantando con mi grupo por primera vez mi Chirigota mi Chirigota es de mis finales y casi sin darme cuenta me tolao en tu final hoy cumplo un sueño gracias a tus carnavales gracias a tus carnavales gracias a tus carnavales vamos a dictar ¡Adiós! 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 Letán salen tenemos Tutarios aquí hay los señores que dicen que son Políticos dice que viene a Duchar ¡Adiós! Aya hijo Manue y en esto es muy benvenido eh nutil Park hay unos que vienen con una camisablanca y una coleta ¡Manuee! es de los políticos esa es la madre de Bocahouse ¡ óya hijo Manuee! ¡maíeis! ¡ikenés! はい Los políticos de España Los políticos de España Aquí se han escuchado Una diputada llegó Me dejó a su niño Vaquero bañar a Dios Invité a todo el mundo a ducharse en mi casa Estuvo aquí Rajoy y perdió las gafas Vino el padre del rey Y el pobrecito siempre se olvida El shampoo anticaída El Arthur Mas no quiso ducharse con tanta gente Solo quería una ducha independiente También vino a ducharse el candidato Con Pedro Sánchez paso sin penar ni gloria Yo de Otto igual que antes Y el de Ciudadan un día se va pa' la ducha izquierda Y otro día la derecha El Pablo Iglesias ya no utiliza más esta ducha Por lo larga que la tienen me refiero a la melena Manta pao en la ducha Si por no cantar bonito no te quieren la comparsa Y en el casting te la cobras Te mandaron para casa Sin uno lejos en contra los patitos en el agua En la ducha no hay problema ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a ti canta cualquiera Porque a ti canta cualquiera Y en la ducha no hay problema No hay problema No hay problema Pero no hay problema Que sepas tú que es la última vez que se ducha aquí nadie La última vez que nos duchamos Cuidado que han entrado los políticos Y ahora dicen que están hablando más de mi cuarto de baño Que si me ducho para el de esto, que si me ducho para el otro, no te duchas que nadie más, coño. ¡Manuel! Te amo a mí. De mi ducha van diciendo. De mi ducha van diciendo, y quizá lleven razón, que sepa de ser un montón. A una de esas máquinas de hacer fotos, matón. Y también me han dicho, y no me hace gracia, que parecemos mulo asomado a una tapia. Incluso me dijeron por qué no la prueba como sauna, y al gordito la gustao. Esa me tío porque quería hasta madergao. Y fíjate el resultado que le ha dado. Si me meto con tus ojos, me dice alguno, señores, que parece una camisa. Esa vela es lesión. Y si me pruebo esta prenda, parece que estoy dentro de un probador de oleas. Con diez claveles y muchas velas vienen sentidas. Y con un par de meneos, parece que va saliendo el palio de una cofradía. Si por no cantar bonito, no te quieren la comparsa. Y en el patín de la coca, le mandaron para casa. Si uno le coge el tono a los patitos, en el agua, en la ducha no hay problema. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí canta cualquiera. Porque aquí canta cualquiera. Y han sido originales en la forma de hacer el cumpleaños y la forma de terminarlo, por supuesto. Maravilloso cumpleaños. Qué pena, qué pena que vayan a terminar su repertorio con lo bien que nos lo pasamos. Y el estribillo maravilloso también. Ahí se están mojando de verdad. Yo he visto una botella de agua. Vamos, aquí vienen a por todas. Echarme con agua fría, con agua templada, después ve cómo un huevo pasa por agua y no pasa nada tampoco. Bueno, con vuestro permiso, como siempre, yo sigo con mi rutina. Voy a meter una cosita que tengo aquí. A ver, a mí yo la encuentro. Me voy a meter esta fantástica pizza y ahora entro vamos a decir, entre todos. ¿Dónde la vamos a meter? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está mi Juan y hoy? Bueno, a las una, a las dos y a las tres. No, una porquería. En el horno fuerte. Una, dos y tres. Eso es. Pisa en el horno, pisa en el horno, pisa en el horno, pisa en el horno, pisa en el horno. Bueno, ya estoy aquí otra vez. Y a mí como me encanta escuchar la radio. A ver mi compadre, saca la radio esa. A ver. ¿Dónde está la radio del rastro? ¿Dónde está? ¡Vamos! Ponla bien, compadre, ponla bien. Espérate que me hagas esto un hija. Dale al botón del play, el botón de la botella del play. Ya te hagas, ya te hagas. Bueno, pues voy a poner a Juan Carlos Arrago y a escuchar los millonarios. ¡Vamos, mío! ¿Cómo suena la cinta que tenemos grabadito? ¡Vámonos, susu! Y tú que estás ahí, mirándome cual si yo fuera un loco, deberías de saber que yo de guarro tengo poco, oh, oh, oh. Y es que en un solo día me he pegado yo más baño, te puedo asegurar que David me cae en veinte años. Ten cuidado, no vayas la ligera, los dientes están caros y rebalan la espera. Y yo te aconsejo, no abras el grifo, nunca daba fría para que la ducha merezca la pena. Y no parezca una condena, no. Y de las cosas que pasan, no hay un problema mayor, que vengas sin bombona para el termo. Y el termo es oro, y ese oro es el que no tengo yo. El termo que se detiene hace ni cuando yo me estoy duchando. El termo que poco a poco y muy despacito se va apagando. El termo que cuando yo estoy mejor se apaga y me deja en el cuerpo la puma. Vende a la picha, moja y arruga como el pepueso de una tortuga. ¡Esa es mi tortura! ¡Esa es mi tortura! ¡Vámonos, vámonos! ¡Esa es! ¡Voy esperando a que llegue el momento, que tus caricias recorran mi pelo, y que me deje impregnado todo tu frescón! Al rozar los poros de mi piel, empieza a penetrar tu suavidad. Entraste por el ojo y me pusiste a cien. ¡Estoy llorando por ti! ¡Papá, esta momila no sirve en panas! ¡Y tu VH, y tu VH me hace llorar! ¡Estoy llorando por ti! ¡Va por ti, papá! Como a ti te gustaba, padre Como a ti te gustaba Como a ti te gustaba Con el agua siempre fría Y agarraba al pobo Y la otra la tenía Abonándote Lo peor Y aquí está el tío Cantando dentro la ducha Como el niño aprendió Que con el frío y quiritando Salen mejor los que he ¡¿V, y, 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 yo! ¡Silencio por un momento! ¡ chociaż un momento! En este bendito escenario Como a ti te gustaba Yo te canto a ti esta noche En pelota y sin mamparas De nuevo un caso de corrupción que irrumpe en el tribunal de la jueza Lange Otro político corrupto que mangonea y que tampoco termina en la cárcel Eres el que sale por la mañana y llega al sopuesto Eres el que nunca dobla la espalda y tiene un buen puesto Eres el que se compra un litro y dos cigarrillos sueltos Eres el que bebe gin con y en el copa y llega al sopuesto Eres el que vive con cuatro híos, tu suegra, tu suegro, tu cuñado, el soltero Eres un cuchitri de cuarenta metros Eres el que tiene la casa de este, tan solamente va a meter al perro Mientras busca, baja el curro, monta del metro haciendo trabordo Este va en un coche oficial de diez metros que tiene un chofer ahí de gordo Eres el primero que va a la calle cuando hay un ere Eres el que se queda con el dinero de este picao que va a la calle cuando hay un ere Y este es el más tonto de esta reunión Eres, 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 eres Termo, no se te olvide encender el termo, para tomar una buena ducha, 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 y dale al agua, al agua, al agua, al agua, caliente, 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 abre la fría para que se vaya el vapor, el extractor amarillo, el que se lo lleva ahora. Y la esponja, y la esponja, y como que, no hay ninguno como en la tobilla, la tobilla, la tobilla, la tobilla, la tobilla, la de tu mano, dame, y quítate de la semilla, 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 a lo elbera, a la cara, a lo elbera, Enjuágate, enjuágate ya, y sécate, sécate mucho, toalla, toalla, por tu aparte, con la toalla. Alborno, yo soy madera alborno, con su capucha par pelo, su cinturilla apretada, que bien te queda el alborno, tiene la brisa el horno. Oh, 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 tírala, a la basura, porque está muy dura, tírala, la, 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 tírala, a la basura, tírala. ¡Buenas! ¡Quieto! Vale. Vamos a ver lo que es la última, vamos, chavales. A la basura, yo piraría la ley y su condena, la envidia y la corrupción, la guerra, el horror, la pena, la mentira y la maldad, la avaricia, el odio y la pobreza, y así la varía la cara, a un mundo de sinvergüenza. Por un momento, cantándome, puedo olvidar de tantos males, con mi letrilla, mi verso y mi cobla, que van sonando al ritmo de mi xiligota, solo me falta un buen disfrace de carnavales. Sin quererme salpicar de locura y de libertad Déjame tu fragancia pa' que yo pueda olear carnaval En todo colorete significan el punto y final Pero no quiero irme, quiero quedarme un poquito más Déjame que corralar, déjame que corralar En el que me llevas y a ti En el que me llevas y carnaval Por el brujo y vamos a mojar Déjame que corralar, déjame que corralar En el que me llevas y a ti En el que me llevas y carnaval ¡Vamos a mojar! 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 ¡Venga con los ojos abiertos! ¡Que parezca que es la primera vez que lo escucha! Es para decirle campeón, campeón, campeón también. Un pedazo de chirigota que ha hecho, ha dado lesiones a algunos que llevan muchos años en esto y que se limitan a cantar bien y a moverte para un lado y para el otro. Tremendo, tremendo lo que ha hecho esta chirigota. Una chirigota muy bien.